Este es el primero de una serie de videos en que voy a hacer una actualización total y paso a paso de Linux Debian. Empezando en la versión Debian 10 Buster, la voy a actualizar a Debian 11 Bullseye, que es la actual versión estable, y luego voy a actualizar a Debian Testing. Y voy a terminar en la versión inestable, más conocida como la versión Debian SIT. El procedimiento lo voy a hacer en un portátil de marca Hewlett Packard ProBook 430 G3. No es en una máquina virtual, va a ser en mi portátil principal. Así que empiezo con Debian 10 Buster. Esta versión la tengo desde mediados de 2020 en que hice una serie de videos instalando 5 distribuciones Linux en este mismo portátil. Entonces, tengo un kernel 4.19 con el escritorio Genome 3.30. Lo primero es ir a la página de Linux Debian y ver las notas de publicación de Linux Debian 11. En el numeral 4.1, adicional a los backups de archivos y carpetas que se deberían hacer, hay un comando interesante llamado dpkg-getselections. Con este comando yo puedo crear un archivo con el listado de paquetes que tengo instalados. Si algo sale mal, al menos sé qué paquetes tenía instalados. Siguiendo con las notas de publicación, otro comando para ver la versión en la que estoy. Tengo la versión 10.10. Y luego hay dos comandos con los que puedo ver los paquetes instalados que no son parte de Linux Debian. Recordar que este procedimiento de actualización se hace, o Debian más o menos lo garantiza, con los paquetes de la rama de Linux Debian. En este caso tengo dos paquetes. Un cliente de música en streaming, muy conocido, y un editor de texto de Markdown. Al final del archivo sources.list está el repositorio del editor de texto. Y en la carpeta sources.list.d está el repositorio del otro paquete. Cuando esté actualizando a Debian 11, debo borrar estos repositorios, o si hay algún problema, borrar directamente estos paquetes. Para empezar, debo asegurarme que mi sistema Debian está actualizado. Así que empiezo con los dos comandos, sudo apt-update, y si tuviera que actualizar algo, daría el comando sudo apt-update. Y reiniciaría si fuera necesario. El siguiente paso es modificar el archivo sources.list. Esto lo hago con el comando sudo apt-edit-sources. Y en este archivo, el archivo sources.list, cambio la palabra booster por la palabra bullseye en cada línea que aparezca. También aquí dejo algunos comentarios. Y adicional, al final dejo comentadas las últimas líneas, las que pertenecen al repositorio del editor de texto Markdown. Y también hago lo mismo con el repositorio que está en sources.list.d. Y también hago lo mismo con el repositorio que está en sources.list.d. Lo siguiente es dar el comando sudo apt-update. Y debemos ver que ahora todo apunte a los repositorios de Debian Bullseye. Aquí hay un error, y es que un repositorio no existe. Así que tengo que revisar nuevamente el archivo sources.list. Y el problema es que los repositorios de seguridad cambiaron, y ahora el nombre es Bullseye-Security. De nuevo tengo que dar un sudo apt-update. Y ya no hay errores, o ya no tengo errores. Dice que se pueden actualizar 2012 paquetes. Que los puedo ver con el comando apt-list-upgradable. Upgradable. Upgradable. Ok, si vuelvo a las notas de publicación de Linux Debian, con este comando se hace una simulación de la actualización. Se revisa que haya espacio en disco disponible, que no hayan conflictos por dependencias, o que no hayan posibles errores. Ok, cero errores. Solo hay una advertencia en que dice que el comando no es una operación trivial. Esta actualización no es sencilla. Muchos prefieren hacer una actualización nueva o desde cero. Adicional, solamente se puede actualizar. No es posible o es muy difícil devolvernos a una versión anterior. Es decir, no es posible hacer un downgrade, o es extremadamente difícil. Continuando con la actualización, la debo hacer en dos pasos, o utilizando dos comandos. Primero doy un sudo upgrade without new packages, es decir, sin incluir los paquetes nuevos. Y dice que se van a actualizar 987 paquetes. Y hay 1025 paquetes que no se van a actualizar. No es posible o 478 paquetes. Entonces la debo hacer una período de noticias.. Sin embargo, se va a actualizar. Vamos al pasos. Es decir, no es bastante difícil. Ahí lo tenemos aquí. Llevo un able. Sobre elwhat. Y ahora, solamente 1555 paquetes de publicidad, Gracias por ver el video. Luego de este primer comando ya NeoFetch dice que tengo Debian 11. Ok, el segundo comando es sudo apt full upgrade, que ya va a ser la actualización total como dice el nombre. A veces durante la actualización salen mensajes como este que son notas o informes sobre la actualización de algunos paquetes. Los puedo leer moviéndome con las flechas o con el espacio y para salir lo hago con la tecla Q para que continúe la instalación. También pueden salir menús como este en fondo azul. Esto no es un mensaje de error y a veces hay que dar Enter para aceptar los cambios. Ok, terminada la actualización. Cero errores. Solo hay unas advertencias de los drivers del Wi-Fi o del firmware del Wi-Fi. Y aquí lo que sigue es reiniciar el portátil. Y luego del reinicio ya tengo Linux Debian 11 Bullseye con un kernel 5.10 y mi escritorio Genome se ha actualizado a la versión 3.38. De nuevo vuelvo a activar los repositorios que había dejado como comentarios. Y luego doy nuevamente sudo apt-update. Y luego de nuevo aprovecho. Y luego del reinicio, voy a probarlo a que gebrucm�, etc. Y luego de nuevo vuelvo a activar el vuelvo a activar que la opportunidad. Y luego de nuevo vuelvo a activar crear el congestionisk. Una nueva oportunidad de nuevo vuelvo a activar que las caminos queRP se LAUGHó en hacer clic y bruj 약os. Te marco de número 4.90 toch的 I. Ahora voy a limpiarпр gadamientos. Y luego de nuevo vuelvo a activar el sistemaoto. Hay un archivo que no se actualiza. Si doy de nuevo sudo apt pullupgrade ya se actualiza todo. Lo que sigue es desinstalar los paquetes que ya no se necesitan. Para esto tengo que dar el comando sudo apt auto remove. Pero antes de dar este comando si doy el comando df-h puedo ver cuánto espacio en disco tengo y cuánto espacio en disco libero. Ok, empezando tengo 3.7 GB de espacio libre. Y luego de dar el comando sudo apt auto remove quedo con 4.6 GB de espacio libre. También puedo borrar los paquetes o la caché de paquetes que ya no se necesitan para seguir liberando espacio. Y esto lo hago con el comando sudo apt auto clean. Y ahora ya me quedan 6.2 GB de espacio libre. Y si quisiera borrar toda la caché, aunque esto no es lo recomendable, obviamente a menos que necesitemos espacio libre, daríamos el comando sudo apt client. Y al final vamos a quedar con 6.7 GB de espacio libre. Ok, terminamos con la actualización desde Linux Debian 10 Buster a Debian 11 Bullseye, que es la nueva versión estable de Linux Debian. En el próximo video se va a hacer la actualización desde esta versión Debian 11 Bullseye a la versión Debian Testing.